Elaboraron Elaboraron Una corriente en el cuerpo Te hace tambalearte De los pies a la cabeza Es rico y emocionante El Don Batum de la plena Donde quieras es un bebé Te hace mover las caderas Pa' allá y pa' acá con los pies Es la cosa La plena es de Puerto Rico Y ya se está bailando Desde San Dulce hasta Ponce De Mayagüez a Cataño Que a cualquier lugar del mundo Te la vamos a llevar Este ritmo se es sabroso Y lo vamos a comprobar Es la cosa Pavo, quinto, güiro y seguidor Cora y plena, cantante, mucho sabor Es la cosa Pavo, quinto, güiro y seguidor Cora y plena, cantante, mucho sabor Es la cosa Es la cosa Es la cosa Este es el bebé de plena libre Es la cosa Es la cosa Pavo, quinto, güiro y seguidor Pavo, quinto, güiro y seguidor Un bebé de plena Un bebé La llevamos en la sangre Las plenas de Borinque Suenen, suenen los panteros Que se está escuchando bien Las plenas de Puerto Rico Y afuera gusta también Qué chévere Un bebé de plena Un bebé La llevamos en la sangre Las plenas de Borinque Pavo, quinto y tumbador Coro bueno y un cantante Un huicharon repicado Y la plena va pa'lante y no para Un bebé de plena Un bebé Las llevamos en la sangre Las plenas de Borinque A todo el público Y este yo le traigo este bebé En corrido o en pareja Como quiera baila usted Con mi plena Pavo, quinto Güiro y seguidor Pavo, quinto Güiro y seguidor Es la cosa Es la cosa Es la cosa Yo se los canto a mi gente Lo mismo en verso que en prosa Este tumbado de mi plena Para que goce Es la cosa Una corriente en el cuerpo Te estremece y te alborota Con este bebé de plena Para que baile Es la cosa Es rico bebé Pa' que lo goce mi gente Tiene cadencia, tiene sabor Tiene mucho ritmo pa'l bailador Ella forma el vacilón Y mi gente lo goza Es la cosa Que no paren los panderos Porque mi alma se alborota Con este bebé de plena Con mucho sabor Es la cosa Pavo, quinto Güiro y seguidor Es la cosa